Mmm O sea, ya va No sé No es algo que me comería No Hola amigos, yo soy Melania Ruiz y quiero darte la bienvenida a un nuevo video Bellezas, espero que se encuentren súper bien Bueno, como ya le dieron aquí en el título de abajo, este video no va a tener mucha introducción Porque básicamente voy a probar las combinaciones más raras de comida Bueno, o una de las más raras que ustedes eligieron Les dije que me dejaran en mi Instagram y también en mi Facebook Con lo que así como que voy a grabar un video de comidas raras Así que pónganme sus combinaciones que más les gusten a ustedes Obviamente no voy a poder hacer todas porque entonces el video va a tardar muchísimo Ya yo había hecho anteriormente este video cuando estaba comenzando el canal Por si no lo han visto, vayan a verlo, está bastante bajito Lo voy a dejar igual aquí en la descripción Y bueno, sabemos que casi todos tenemos gustos medio raros, medio extraños En cuanto a la comida y combinaciones que a veces sí salen bien y a veces salen muy mal Antes de comenzar no olvides suscribirte a mi canal de YouTube Activar la campanita de notificación Y por supuesto seguirme en mis redes sociales Que por aquí abajito como siempre te las voy a dejar Ahora sí, comencemos Bueno bellezas, y la verdad es que yo no debería estar comiendo estas cosas Porque no estoy haciendo dieta pero estoy como en un plan de alimentación más sano Pero no importa, todo sea por ustedes Y pues una vez al año no hace daño, así que vamos a probarlo Aquí tengo ya, no todo en mi teléfono como siempre Todas las cosas que voy a estar probando Entonces, bueno, la primera va a ser chocolate con queso Vamos a empezar relajados a ver qué tal sale Esto no me suena tan descabellado Porque he escuchado que mucha gente come, que sí, café con queso y chocolate Pan con chocolate y queso Yo he probado el pan tostadito con chocolate y sabe delicioso Pero nunca con queso, así que vamos a ver qué tal sale Porque el queso está como frío, eso es lo que no me cuadra como mucho Agarré bastante queso Entonces voy a probarlo O sea, ya va Ok, les voy a decir qué me pareció No lo odié pero tampoco me encantó O sea, definitivamente, obviamente no me voy a comer todo el chocolate con esto Con el queso, obviamente voy a probar un poquito de cada cosa Pero no sé, o sea, como les digo No lo odié pero tampoco lo amé No es algo que me comería así como que Ay, me provoca chocolate con queso No No sabe mal porque es que entre lo dulcito y lo saladito del queso Como que hace media buena combinación Pero yo en lo personal no lo comería así más Este próximo es bastante raro, la verdad Nunca lo he probado Nunca había escuchado que alguien comiera esto Y la verdad no sé cómo puede saber Pero vamos a intentarlo Es Cheetos con leche O sea, nunca en mi vida me hubiese imaginado esto Vamos a probar un poquito A mí los Cheetos de aquí de México no me gustan porque tienen picante La leche, miren que la estoy remojando No creo que esto sepa bien, de verdad Miren, aquí está Ahí está la leche, miren Ahí está No me sabe más O sea, no sabe O no Sabes más a Cheetos que a leche Lo que pensé iba a ser súper, súper asqueroso Porque no entendía como que la leche con el Cheetos Pero la verdad voy a agarrar otro Me encantó horrible Para este me voy a comer una tortilla con pelón Cuando esta chica me dijo esto Tuve que escribir para el privado y le dije Que es pelón Sí sabía que era, pero no sabía que se llamaba así Resulta que pelón es esto Para los que no son de México Esto es un dulce mexicano Ahí está mi tortilla Ok, primero me la voy a comer así No sé O sea No sabe mal porque obviamente la tortilla No tiene como sabor No sabe mal Pero sabe raro Porque yo no estoy acostumbrada a comer así tamarindo Entonces Para el próximo me levanté del asiento Porque vamos a hacer cotufas Para los que no saben que es cotufas Es palomitas Esto va a ser con limón Nunca lo he probado así que Vámonos para el micro Voy a echar el famoso limón Y a ver que tal sabe Miren para que vean que sí le estoy echando Ok, ahí voy O sea Si you guys no, no me gusta y me sigo comiendo No, es que Un conflicto interno De si me gusta o no me gusta Más bien El limón es tan fuerte Que le quita todo el sabor como a la cotufa Y sabe demasiado A limón Este próximo estoy bastante emocionada Porque para los que no saben Mi dulce favorito en el mundo Es el helado Así que hoy voy a estar probando El helado que es mío Me encanta, qué rico Con leche nuevamente No me parece como tan descabellado esto Porque el helado lleva leche Pero no sé cómo sería la textura Así que bueno, le voy a echar leche Un chorrito nada más Y El famoso helado Una buena porción Se ve como un poquito asqueroso Pero A ver ¿Qué les puedo decir Del helado con leche? No, como les dije al principio No es descabellado Porque el helado lleva leche Pero lo que sabe un poco Como raro Diferente Es que te comas El helado con Eso líquido O sea, la leche en realidad No es que sabe A casi nada Pero O sea, sabe leche Pero no sé por qué Cuando lo pongo con otra cosa Le disminuye mucho el sabor Y con el helado Y con el helado no fue la excepción No era asqueroso Pero era como raro sentir Eso líquido ahí Bueno, para este me dijeron Pan con cambur Y leche condensada Y no me parece nada loco Porque yo sí he comido Como les dije ya Como pan con chocolate Y pan con leche condensada Sabe muy rico Tengo mi pancito Voy a cortar un poquito nada más El olor demasiado Todo se está chorrando Pero Bueno Para arriba, para abajo Para el centro y para adentro Sabía que me iba a gustar Porque las dos cosas son dulces La verdad Me encantó Ok En esos momentos Estoy a punto de probar Creo que la cosa más asquerosa De este video Va a ser aguacate licuado Con leche condensada Y aparte O sea, me lo voy a comer Eso con galleta La persona que me lo puso Me dijo que es un dulce súper rico No sé si fue irónicamente Sarcásticamente No sé Pero Un dulce con aguacate Es como que Y aparte es que tampoco Voy a usar mucho O sea, voy a usar solo Este pedacito Ok Aquí está Ni siquiera sé que me lo voy a sacar Porque está todo pegado aquí Primero un poquito Estoy impactada Como yo no sabía esto antes Sabe delicioso Ni siquiera sabe aguacate Ok, bueno Ya para el último Me toca es El arroz con El cambur A ver qué tal sale Yo también siento que este Este va a ser un poco Raro Pero me puede llevar Una gran sorpresa Como esté el aguacate Aquí está el cambur Con el famoso arroz Que tanto me solicitaron Que tanto me pidieron Se ve un poco simple Como No sé No creo que sepa muy bien Pero bueno Aquí está No Perdónenme Perdónenme En serio Perdónenme No me gustó para nada Para nada Pensé que sí me iba a gustar De verdad Les juro Pensé que me iba a gustar Lo babusito Como la textura De cambur Con el arroz Como que Para mí no pega demasiado Así que si algún mexicano Me está viendo O otra persona Que conocía Como este plato Y le gusta Cuéntenme Cómo lo hacen O si lo hice mal Y por eso Sabes Si no sé O si era Hacerlo ahí Y era sin sal La verdad No tengo ni idea Pero No me gustó para nada Bueno Amiguitas Esto ha sido todo Para el video de hoy Espero lo hayan disfrutado Quiero comenzar A hacer videos Como más divertidos No es que mis videos Sean aburridos Creo yo Espero que no Igual déjenme Como siempre les digo En los comentarios O en mi Instagram Que videos quieren ver Que quisieran que haga Y yo obviamente Los voy a leer No olvides seguirnos No olvides suscribirte A mi canal de YouTube Activar la campanita de notificación Y por supuesto Seguirme en mis redes sociales Que por aquí abajito Como siempre Te las voy a dejar Bye